Rodríguez Menéndez es abogado de Antonio David, pierde los papeles cuando le preguntan por Rocío Carrasco. El que fue abogado de Antonio David Flores quiere mantener al margen de todo y no está dispuesto a pronunciarse. Una de las personas que ha salido a relucir en uno de los últimos capítulos de la serie documental Rocío Carrasco ha sido Emilio Rodríguez Menéndez, quien se convirtió en abogado de Antonio David Flores. La hija de Rocío Jurado hacía saber que el letrado tenía muchos contactos, que sabía cómo aterrorizar y que además había hecho muchas cosas con personas muy importantes del país. Era terrorífico y el padre impidió, le viene como anillo al dedo, porque le coge como abogado. Lo usó para llevar a cabo lo que quería. Le vino a ver Dios porque pasó de infundir miedo a infundir terror, decía ella contundente. Ha sido el equipo de Sálvame el que se ha interesado por la opinión de Rodríguez Menéndez después de la emisión del programa y el reportero Kiko Calleja se ha puesto en contacto con él, aunque en un principio el abogado se ha negado a hablar. Hasta tal punto que ante la insistencia del reportero no ha tardado en perder la paciencia diciendo yo no tengo nada que hablar, que no, yo de Telecinco no hablo nunca con nadie. Ha sido en ese momento cuando el reportero de Sálvame le ha explicado que solo quería conocer su versión de todo, lo que Rocío Carrasco ha contado, y por eso ha contestado de la siguiente manera. No, si a mí no me vas a molestar, todos los días porque voy a hablar contigo nunca, por lo que parece que de momento no quiere pronunciarse al respecto. No quiere decir absolutamente nada, una vez ha dicho esto ha decidido colgar la llamada, pero el equipo del programa ha seguido insistiendo, y el enfado del letrado era más que evidente cuando ha vuelto a descolgar diciendo te ruego que no me vuelvas a molestar, que te ruego que no me vuelvas a molestar, decía y volvía a colgar. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.